por causas antropogénicas, lo que provoca una pérdida y degradación de hábitats. En Sudamérica, los bosques de polilepis no han sido la excepción. En Ecuador, contamos con ocho especies de polilepis, de las cuales les voy a hablar de dos. Polilepis incana, que es la especie nativa, y polilepis racemosa, que es la especie introducida, como se mencionó en la conferencia magistral, e ingresó a partir de los años 80. ¿Cuál es el problema de trabajar de que se encuentren estas dos especies conjuntamente dentro de un fragmento? Pues primero, la situación taxonómica entre estas dos especies aún no está tan clara. Además, se encuentran dentro del mismo grupo evolutivo. Y finalmente, si hubiese procesos de hibridización, afectarían a los bosques nativos, afectando la diversidad genética de estos. Las estructuras que escogimos para trabajar en este estudio fueron, como ustedes pueden observar, las hojas y las flores, tanto de polilepis incana como de polilepis racemosa. Lo que vamos a tratar de ver es la variación que éstas tienen en hojas, en su pesiolo principal, en el margen, e igualmente en las flores. Las flores que escogimos fueron en estado masculino. La diferenciación de potenciales individuos híbridos en este género que tiene un alto complejo taxonómico es muy difícil. Entonces, por eso hemos buscado una herramienta que sea más rápida y económica frente a los métodos moleculares. Antes, que se proponga la morfometría geométrica, utilizaban la morfometría tradicional, la cual se trataba de relacionar variables lineales como distancias, ángulos, cuyos resultados eran coeficientes y gráficas un poco difíciles de interpretar y conllevaban mayor tiempo. Ante estas limitaciones surge la morfometría geométrica, la cual nos permite analizar estadísticamente la variación de la forma mediante hitos, puntos anatómicos o landmarks, los cuales se encuentran en el espacio multivariado. Entonces, para eliminar estos datos extras de variación de forma, tamaño, posición, rotación, ubicación, utilizamos el análisis generalizado de Procruster, que es lo que se basa la morfometría geométrica en el programa que nosotros utilizamos. Entonces, voy a explicar a partir de nuestro conjunto de datos, que es el que tenemos inicialmente. Entonces, el primer paso que hace este análisis es colocar los puntos anatómicos que les comenté anteriormente en un mismo tamaño, para después lograr eliminar el efecto de posición y finalmente estos puntos o configuraciones anatómicas de referencia se ubiquen una detrás de otra y podamos eliminar las desviaciones entre estas configuraciones anatómicas. Dentro de la morfometría geométrica tenemos algunos análisis multivariados. El primero es el análisis de componentes principales, el cual es un método de ordenación. Este método es más general. Pensamos en que tenemos un conjunto de datos y este nos va a permitir analizar la diferencia, la variación de forma dentro de todo el conjunto de datos de individuos. A diferencia de esto, el análisis de variables canónicas nos permite ver la diferencia entre estos grupos que nosotros predefinimos como investigadores. El siguiente es el análisis de función discriminante. Se parece al CBA, pero la diferencia es que este analiza los grupos en pares. Entonces, en nuestro caso, confirmamos con este método la diferencia entre las poblaciones que se encontraban reforestadas juntas. Entonces, la morfometría geométrica nos va a permitir comprender el origen de estas diferencias fenotípicas para poder identificar especies con morfologías intermedias en los fragmentos que se encuentran reforestadas de estas especies conjuntamente. Y estos sean el resultado de posibles procesos de hibridización. Como les comenté, las ventajas que tiene frente a los métodos moleculares es la rápida obtención de resultados y el bajo costo económico. El objetivo de nuestro estudio fue aplicar morfometría geométrica a hojas y flores de polilepiz incana, polilepiz racemosa, y de esta manera poder diferenciar las dos especies y poder encontrar posibles potenciales híbridos. La hipótesis se basa en que estos tres análisis nos van a permitir diferenciar estas dos especies. Como materiales y métodos, tenemos primero el área de estudio. Nosotros escogimos la región norteandina del Ecuador, generalmente los que están cerca de Quito. Escogimos silenizas porque se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y Papayacta y Mojanda, como ya se habló en la conferencia magistral, son lugares donde se nota con mayor frecuencia la presencia de individuos híbridos. Entonces, ahorita les voy a explicar el análisis de morfometría geométrica. El primer paso para esto es el montaje y fotografía de los especímenes. Seleccionamos 15 individuos, de los cuales colectamos sus hojas y flores en estado masculino. 15 individuos para los fragmentos que están reforestados conjuntamente de las dos especies y 15 individuos de los parches considerados de origen natural. Los consideramos de origen natural porque están hace más de 20 años en el lugar donde nosotros fuimos a muestrear. Entonces, para hojas lo que hicimos fue colectar, las pusimos en una prensa y luego fueron escaneadas a 300 de pein. Las flores se colocaron en una caja Petri para luego ser observadas por el estereoscopio y de esta manera poder fotografiar los especímenes. El siguiente paso es la digitalización de los puntos anatómicos de referencia, para lo cual utilizamos el programa IMAJU. Para hojas utilizamos 15 puntos anatómicos de referencia que nos permitían definir las diferencias entre el pesiolo, las bases del dentado y el lápice de los folionos de la hoja compuesta. De igual manera, tanto para el foliolo proximal como para el foliolo distal decidimos tener 15 hitos, pero para flor tan solo 12. En el análisis multivariado comenzamos con una recreación porque nuestro objetivo es analizar la variación en la forma y este debe ser obviamente independiente de la alometría, o sea, no tiene que ser por otros factores, tan solo ver la variación en la forma. Después de esto se realizó un análisis de componentes principales en donde podíamos ver la variación de todo el conjunto de datos. Luego hicimos el análisis de variables canónicas para ver la distancia que tienen de diferencia entre los grupos que nosotros predefinimos y la aparición de individuos potencialmente híbridos con el análisis de fusión discriminante. Esto lo realizamos en el programa MorphoG. Entonces, el primer resultado que les presento es el análisis de componentes principales. Como les dije, este es un análisis general en el conjunto de datos. Lo importante de aquí, en el eje horizontal, podemos ver que la, no sé si ustedes pueden divisar, existe la forma de color celeste y sobrepuesta una forma de color azul. La de forma celeste es la forma consenso que nos da el programa. Y la forma azul es la, es este por supuesto que tomó en relación a esa forma. Entonces, el componente principal uno nos dice que las especies están separadas en cana y racemosa. Aquí no se logra divisar, pero existen especies que comparten características similares para hojas. Aquí es importante hablar de la variación de forma. Si no existiese variación de forma, coincidiría con la forma proporcionada por el componente principal CA1 o CA2, pero existe una variación de forma. Esto se debe a la plasticidad fenotípica que es propia del general. Entonces, este comportamiento que les presento fue para las tres poblaciones. Es decir, es muy importante que la separación de las hojas compuestas como en el foliolo proximal y el foliolo distal. Y flores también. Ahora, en el análisis de variantes canónicas, la separación es más pronunciada. Y esto coincide con la bibliografía, porque esta se trata de diferenciar entre los grupos que nosotros hemos predefinido. Algo interesante de aquí es que, bueno, aquí están dos círculos y pertenecen a la misma especie. Entonces, nosotros pretendemos que la parte reforestada de esta quincana no pertenece al mismo sitio de origen natural. Este comportamiento también se observó en el foliolo proximal y el foliolo distal. Las hojas, las flores, perdón. En este también se muestra la separación de las dos especies. Pero aquí tenemos una duda, porque las flores son caracteres reproductivos que tienen menor presión evolutiva en comparación con caracteres vegetales. Y además, son más conservados, porque las flores no aparecen en todas las estaciones del año. Entonces, aquí tenemos una balanza para equilibrar. El análisis de componentes principales nos dice que sí tenemos potenciales individuos híbridos. Pero el análisis canónico nos dice que no, que las especies están divididas. Entonces, para eso aplicamos el análisis de función discriminante. Y este sí nos da indicios de que tenemos posibles individuos híbridos que tengan características similares para otras compuestas. De igual manera, se observa un pequeño número de individuos que tienen características similares en el foliolo distal. Y en el foliolo proximal observamos más individuos. Para flores, también tenemos esta posibilidad de encontrar potenciales individuos híbridos. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad es poca, pero existe. Entonces, bibliográficamente encontramos varios estudios que trabajan con hojas simples y flores con pétalas. Pero muy pocos que trabajan en hojas compuestas y flores sin pétalos, como es el caso de polilepis. Entonces, nuestro estudio es una primera aproximación para poder caracterizar la biodiversidad en estos parches. Para que de esta manera, las flores y las hojas sean indicadores de potenciales individuos híbridos entre estas dos especies que se encuentran reforestadas conjuntamente. Y con esto queremos recomendar que se tome en cuenta el origen de los parentales para los diferentes planes de reforestación y restauración. Como conclusiones, tenemos que se identificó PSA para describir las diferencias entre individuos. Y CBA representa las diferencias entre los grupos predefinidos, que en nuestro caso son los de origen natural y de origen reforestado. Por eso, los gráficos son diferentes. Mientras que en el análisis de función discriminante, nos permite identificar un pequeño número de individuos que comparten características similares, intermedias entre las especies reforestadas juntas. Y la variación morfológica de la forma tanto de la hoja como de sus foliolos, se incluye en la metapostación fenotípica, procesos de polimploid y hibridización presentes en el género polilepis. Finalmente, la morfometría geométrica en esta investigación es útil como una primera aproximación para caracterizar potenciales individuos similares. Y ese es nuestro grupo de trabajo en el laboratorio de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, el grupo de investigación. Gracias.